Dos procesos licitatorios, un concurso de méritos y un proceso de selección abreviada de menor cuantía fueron adjudicados por la gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Infraestructura. Este paquete de contratos que fueron adjudicados tiene un plan de inversión por 1.550 millones de pesos, de los cuales más de 1.281 millones se invertirán en las dos licitaciones públicas. En la presentación en Pereira de la campaña Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar, impulsada por el Ejército Nacional, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, agradeció el amor de patria y vocación de servicio de los soldados e integrantes de las Fuerzas Armadas. El refuerzo de la Móvil 14 fue que nos trajo la paz y la tranquilidad al pueblo risaraldense y todo este tiempo lo han mantenido. Cualquier tipo de acción que quieren hacer, grupos subversivos en el departamento del Chocó han sido obviamente contrarrestados por estos hombres y mujeres que luchan todos los días por esa tranquilidad y esa paz para los risaraldenses. Así que es un homenaje muy sentido de todos y cada uno de los risaraldenses.